¿Qué es la propuesta de Taller de Danzas Norteñas y Andinas? Tenemos la propuesta de Taller de Arte Indígena Causa Chujalpa Tierra Viva y tenemos la propuesta de Música Ceremonial Andina. Tenemos todas las expectativas y sobre todo hasta ahora la gente que se ha acercado a ese encripto es realmente el patrimonio más importante que estamos recibiendo para nuestros pueblos originarios y lo que va a ser el transcurso de su agenda en dos ejes que son el Inti Raimi y la Pachamama. Bueno, explícanos qué es el Inti Raimi y la Pachamama. Bueno, Inti Raimi ya en nuestra historia en el año 5.526 de nuestros pueblos originarios realmente es una ceremonia muy importante, la segunda en lo que es el patio de nuestro municipio de nuestro Moreno Sagrado, como bien lo decimos, ahí en nuestro patio realizamos la segunda ceremonia como parte de esta sociedad, de este municipio morenense que tiene una riqueza de identidad realmente próspera y bueno, ofrecerle a este Inti Raimi toda la espiritualidad desde sus comunidades y sus pueblos que aquí habitan y bueno, a nuestra Madre Tierra en agosto, el primero de agosto también Algo tradicional ya. Ya a nuestra parte autóctona, nuestras raíces, realmente el mensaje ancestral que tenemos por los indígenas llevarle acá a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, a nuestros hermanos, el abrazo de todo este espíritu de nuestra Madre Tierra y de esta cultura que realmente hemos llegado acá a este 2018, este camino transitado acá con mi hermana decirles de que bueno, bienvenidos al nuevo siglo 2018 y de agradecerle a los medios todo lo que están haciendo por la voz de los pueblos indígenas. ¿Para quién piensan estos talleres? ¿Quiénes son los que se pueden acercar? Porque bien lo decía en la ceremonia de Pachamama, por ejemplo, vimos muchos nenes, muchos chicos de escuelas primarias que se acercaban, digo, los talleres, ¿para quién los piensan? Los talleres son para todas las edades. Te cuento que tengo una de las señoras que tiene 86 años y el más chiquito tiene 3, así que esto está abierto para toda la comunidad, son danzas colectivas, nuestro grupo es para la sociedad, para toda una comunidad. Y nos concentramos en la plaza. La plaza es el patio de la Casa de Moreno. Ahí nosotros siempre nos convocamos y autoconvocamos a todos porque nosotros como morenenses tenemos que no ocupar, pero sí saber que la plaza es un espacio público donde podemos manifestarnos, celebrarnos. Esto del Inti Raimi es el Año Nuevo Indígena. Así como los judíos y los chinos tienen un año, el Año Nuevo Judío, el Año Nuevo Chino, nosotros tenemos el Año Nuevo, que vamos a cumplir el 21 de junio en 5.526. Para todas las edades, pero también aparte de lo que mi compañera estaba contando, te quería contar que tenemos nosotros también en 3 fechas puntuales durante el año, el Hayaya Guagua. ¿Qué significa? Bienvenido bebé. Está de moda también el Baby Shower, que es la bienvenida al bebé. Pero nosotros queremos contarles también y para que amplíen el conocimiento, que nosotros les damos las bienvenidas al bebé, a esa nueva almita que llega acá en el espacio de la tierra y cómo veneramos a la embarazada, cómo cuidamos la fertilidad. Entonces, a raíz de todo, durante todo el año tenemos fechas puntuales que lo que queremos es que todo el pueblo moreno se pueda acercar, que sea partícipe, que pueda venir a los talleres. Y si no puede venir por falta de trabajo, porque trabaja y porque estudia, sí puede ser parte de esta gran familia en los eventos puntuales que es Pachamama, Inti Ray, Mi Hayaya, muchas fiestas que vamos a tener y en eso queremos invitarlos y que sepan que van a ser bienvenidos y no hay tope de edad. Sean ancianos que tienen mucha sabiduría, van a ser esperados con los brazos abiertos. Y Pachamama Habla es un ciclo donde tiene el espacio Pachamama para hablar. Convocamos a filósofos, a pintores, ceramistas, que amplían el conocimiento para la gente que quiere conocer este del mundo indígena, que es muy amplio, es muy grande y a veces hay gente que sabe mucho y hay gente que a veces por curiosidad se quiere acercar y después descubre que estaba al lado nuestro y que nunca nos habíamos dado cuenta. Cuando le decía a tu compañera que se ha hecho tradicional el homenaje de la Pachamama me refería específicamente a Moreno, porque antes, años, una década atrás, esto no se veía aquí en la zona. No se veía, eso lo hacemos en el norte y toda la parte andina. Y bueno, la difusión oral que es la que nos caracteriza a los andinos, la voy mostrayendo acá en Moreno con mi compañera, estamos recorriendo las escuelas para que los chicos sepan. Pero nos sorprendimos porque ya tenían un amplio conocimiento. También en las escuelas estamos llevando la huipala, enseñándole a los chicos qué son esos colores, en qué momento se usan, cómo nos identifican. Y esto de respetar la naturaleza, que es la Pachamama, y podés hablarles, un poco la ecología, que a veces ahora en la modernidad no dicen, pero bueno, nuestros pueblos ya hace muchos años que la veníamos cuidando y tomar conciencia de que, bueno, que el planeta Tierra es nuestra casa y que la tenemos que cuidar. ¡Gracias!